Con sombrero de tres picos y su vestido de encajes Con botas de caña alta y sus rodillas al aire En la diestra una vara como si fuese un alfanje Y en la izquierda va la capa para cubrirse las carnes Así comienza la historia del diario peregrinaje De una mujer que camina desaporada en las calles Vagando sin rumbo a pico hasta que caiga la tarde Las luces de la ciudad le han entristecido el alma Le ensordecieron los gritos, la noche le trae calma ¡Torera! 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 Le gritan los muchachos que vagan por las calles Anita, Bermeo, Torera, hoy cumples los cien años sin admitir detalles ¡Torera! 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 Hoy solo un recuerdo de tradición que parte ¡Torera! 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 Tus monjas se prodigan como en una obra de arte ¡Torera! 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 Le gritan los muchachos que vagan por las calles Anita, Bermeo, Torera, hoy cumples los cien años sin admitir detalles ¡Torera! 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 Hoy solo un recuerdo de tradición que parte ¡Torera! 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 Tus monjas se prodigan como en una obra de arte ¡Torera!